El Señor le bendiga muchísimo amado Pastor, gracias por estar con nosotros esta noche. El agradecido soy yo Pastor Alejandro, que gusto enorme estar aquí, es una honra para mí y estamos pues a sus órdenes, estamos dispuestos a hacer que este tiempo sea un tiempo donde podamos compartir nuestras ideas, nuestra vivencia. Así que muy agradecido Pastor Alejandro de estar con usted en esta noche, con todos nuestros oyentes, todos los que están en cintanía. Apenas empiezo de conectados, empezamos con unas 7, 8 personas y luego ya se van disparando, se va llenando, llenando, llenando y más personas. Así que mientras conversamos Pastor Luciano, vamos a estar pendientes de que alguien mande alguna pregunta, alguna duda. Ahora, para los que no saben, junto del Pastor Luciano y su familia, mi familia y la familia del Pastor Luciano, trabajamos y servimos en la congregación. Hoy estamos atendiendo en la congregación, estamos atendiendo en la congregación de Santa Cruz y es por eso que hoy va a hacer una charla de un pasaje que yo le pregunto al Pastor Luciano, cuál es el pasaje que hoy quiere tocar, qué está ardiendo en el corazón del Pastor Luciano. Y él me lanzó un versículo y vamos a comenzar dialogando y escuchando lo que el Pastor Luciano tiene para nosotros con respecto a este pasaje. Pero, ¿qué tal si para comenzar, Pastor, oramos? ¿Le parece? Así que, permítame orar un instante, yo leo el pasaje y usted nos comenta lo que el Señor está hablando a su corazón, ¿le parece? Perfecto, Pastor Ale. Señor, queremos darte gracias por esta noche que podemos estar juntos y gracias por la vida del Pastor Luciano que hoy nos trae visión, que hoy nos trae, Señor, una unidad en la palabra, Señor, gracias por que hoy podemos estar este tiempo juntos. Oramos por todos aquellos que se van a enlazar para que podamos, Padre, ser de edificación para cada uno de ellos. Edifícanos primero a nosotros, Señor, y transformanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay un pasaje en Isaías, Isaías capítulo 32, versículo 15 y versículo 16. Pero aquí en mi Biblia lo voy a leer, la Biblia dice lo siguiente. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¡Ay, qué pasaje! Amo la Biblia, me encanta la Biblia. Pastor Luciano, todos y dos queremos saber que Dios está dando a su corazón. Sí, Pastor Abre, este pasaje me tocaba profundamente cuando estaba viendo, si bien esto ya lo había visto un tiempo atrás, y revisando hoy en mis notas, sentí ese deseo de compartirlo. Porque, ¿sabes? ¿Quién lo extraña ahora, por ejemplo, esas tardes hermosas que pasábamos en el shopping, en el nuevo, en la aventura, en el otro shopping, en la algarabía, en algún lugar, en algún paseo, en algún parque? Estamos extrañando, ¿verdad? Estamos extrañando, y cuando yo leía, no hemos leído el anterior, el 14, nos habla una descripción de lo que hoy le decía un amigo, ¿no? Salí, me dice, por la ciudad, y nunca había sentido esa soledad, me decía, las calles están desiertas. La selva hablaba de la paz, me hablaba de la paz, y me dice, ¿recuerdas los lugares donde caminábamos porque éramos vecinos? Y me dice, ahora parece como que si hubiese habido una guerra, algo así, una atmósfera terrible, me dice, inclusive alguno que otro que pasa por aquí, por la calle, te mira con desconfianza, te mira de una manera media diferente, ¿no? Y mira, el versículo 14 dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, aquí podríamos decir el bullicio de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen, haznos fonteces y ganamos aire majada. Se está refiriendo esta palabra, era para Jerusalén, era una profecía que Isaías le invitaba, e iba dirigido a ciertas mujeres que no se habían dolido por la situación que estaba pasando, había un llamado de arrepentirse, pero quizás no tomaron muy en cuenta, y ahí venía esta palabra particularmente para ellas, pero yo cuando leía eso, en el pasaje que ya hemos leído que es lo hermoso, dice, ¿cuándo iba a pasar eso? Hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y eso, me toca, doctor Alejandro, ahora, y quisiera transmitirlos a los que nos siguen por la red, ¿hasta cuándo va a ser eso? Esto va a ser hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Hasta cuando en nosotros haya una unción especial, particular, que venga y nos nutra, que nos dé una nueva fortaleza, ¿no? Entonces, y ahí viene, cuando venga ese Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando sea derramado, cuando haya un fluir del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí, entonces, va a ocurrir, y el desierto se convierte en campo fértil, o sea, que fructifique, que fructifique el desierto, ¿sí? Y además de fructificar, dice, y el campo fértil sea estimado por bosque, o sea, no solamente va a fructificar, sino que va a ser la cuna de una fructificación continuada, porque un bosque da una idea de algo continuo, sostenible, sería la palabra, porque diferentes momentos, diferentes frutas, diferentes árboles van a hacer que un ecosistema siempre se mantenga. Entonces, y esa es, esa palabra que yo quería compartir con ustedes, me gustó mucho ver de que tiene que haber ese fluir del Espíritu Santo, ese fluir, esa comunicación, esa manera diferente de cambiar una tristeza en gozo, una desolación en algo hermoso, en algo que nos cambie la manera de ver, quizás en plan de negro estamos viendo ahora, parece todo difícil, pero hay una esperanza para los cristianos. Y me recuerda con el pasaje que está en los Evangelios del Parabítico de Letesta. Y qué es lo que se parece, comienza ese pasaje después de esto, o sea, después de, el Señor había hecho algunos otros milagros, después de algunos sucesos ocurre, viene lo del Parabítico. Y ¿saben qué es lo lindo del Parabítico de Letesta? Había muchos enfermos ahí. ¿Cuánto era que sanaba? Cuando se movían las aguas. Era cuando el Espíritu Santo se presentaba. Entonces, ese paralelo nos muestra de que es un tiempo en que va a haber el fluir, el derramar de su Espíritu. Y ahí es donde nosotros debemos estar adelante. Esa es esta palabra que en esta circunstancia nos permita comprender que hay una luz. Hay una luz que está alumbrando. Y esa luz ha sido en el tiempo, era, es y será. Porque lo único que no cambia es la inmensidad, lo eterno de nuestro Señor. Está presente. Es simplemente que nos conectemos y que podamos recibir esa fuente inagotada. Exactamente. Y es impresionante porque lo que Dios hace es básicamente dar una promesa de esperanza aún en circunstancias de desierto. Y creo que eso puede alentar muchísimo a nuestros corazones. Porque en estos momentos en los que todos la estamos viendo y actúa, porque llevamos como 30 días, un poco más incluso, de cuarentena. Hay mucha gente que trabaja de manera independiente. Y está viendo cómo sus arcas están bajando. Está viviendo en un desierto financiero, material y tantas cosas. Hay una promesa y la promesa es que viene algo mucho más fuerte que una sencilla provisión. La provisión va a venir. Dios la tenía ya plenificada. Está viniendo un Espíritu Santo que va a fortalecer generaciones. Y lo más increíble tal vez de todo esto es que en los posteros tiempos va a derramar de su Espíritu sobre toda criatura. Entonces, profetizaremos, tendremos visiones. Vamos a vivir un tiempo sobrenatural según esta promesa en cuanto venga el Espíritu Santo. Cabe decirte que la situación que vamos a tener después de esto va a ser una situación de muchísima, muchísima mejora. A tal nivel de que el campo estéril se vuelve un campo fértil y el campo fértil es estimado por bosque. Es interesante porque la Biblia cuando habla de campo, habla técnicamente del mundo. Cuando uno revisa la parábola del sembrador, dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar y botó en el campo la semilla. Y cuando Jesús interviene en la explicación dice, el campo es el mundo. Cabe decirse que ese campo va a estimarse por bosque, los bosques es personas vivas. Está viniendo un tiempo y un despertar en medio de todo, todo, todo el mundo. Caminar en esa promesa tiene que tener un corazón agradecido. ¿Verdad, sí, Pastor? Así es, Pastor André. En muchos pasajes en la Biblia nos hablan de esto. Por ejemplo, es Joel, ¿no es cierto?, 2.28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y, bueno, y estamos esperando después de esto, después de una circunstancia así como la que estamos viviendo. En el Salmo 107 también, el 34, dice, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve en desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Nos habla de dos relaciones. Una, la tierra que va a ser estéril cuando la maldad ha tomado cierto lugar o cierto espacio. Pero cuando esa maldad es cambiada, cuando somos capaces de escuchar cuando Dios nos quiere hablar y arrepentirnos, arrepentirnos y hacer un cambio y hacer que también todos quienes están en nuestra vecindad, en nuestro barrio, que puedan no ser indolentes, sino que puedan recibir el mensaje. Porque a veces vemos en las redes, a veces en una broma de un tipo o de otro tipo, como queriendo trastocar la verdadera esencia de esto. Y a veces un poco nos causa cierta, bueno, podemos decir que uno no lo ve de agrado, de buen agrado esas cosas, ¿no es cierto? Porque lo que quisiéramos es que todos podamos comprender cuál es el mensaje, ¿no? Qué es lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, hay ese reto. Entonces, es un tiempo de dejar la maldad y cambiar de dirección, hacia la dirección de Dios, para que eso se convierta, estos desiertos, en estanques de aguas y una tierra seca en manantiales, es también una palabra hermosa. Entonces, yo creo que ese es el mensaje para este tiempo. Yo particularmente creo que el Señor no va a terminar aquí, el tiempo no va a agotar aquí, que hemos venido hasta este momento a la circunstancia y aquí acabó la historia. No, sino por el contrario. Es un momento donde vamos a ser afirmados, vamos a ser probados y lo bueno está por venir. Y lo bueno, lo grande, está ya en camino, está a las puertas. Entonces, tenemos que estar dispuestos a dar el paso de té. Es como el paracaidista. Ese es uno de los pasos, digamos, más hermosos. Tengo la experiencia de ser paracaidista y recuerdo ese paso al vacío. Cuando uno está a ciertos pies en el aire y cuando uno ve la ciudad, todo lo que alcanzan los ojos a ver en el horizonte, las casas se ven pequeñas, los animales se ven apenas juntos. Y ahí hay que dar ese paso. Y eso me recuerda el paso de té. Hay que dar un paso, ¿sí? Solo sabiendo la visión que Dios nos ha dado. Que quizás está lejos, que la visión quizás mira más allá hasta donde alcanzan nuestros ojos. Pero ahí hay que dar ese paso. Al vacío, ¿sí? Porque Dios nos sostiene. Para los que no sabían, el pastor Luciano tiene una larga, extensa y muy, muy excelente carrera militar. ¿No es así, pastor? En el paracaidismo, ¿eso se llama paso de fe? De ahí los cristianos hemos sacado ese término, paso de fe. Ah, no. Bueno, yo hacía el paracaidismo, ¿no? En el, bueno, en el paracaidismo, bueno, dice paso al vacío. Es el paso al vacío. Se cuenta, uno llega, toda la patrulla tiene que levantarse y van dando como pasos cortos. Contando un, dos, un, dos, un, dos y llega, suena un timbre. Y ahí suena un minuto para saltar. Y nadie se puede quedar porque si el primero no salta, pierde toda la patrulla porque tiene que llegar en un área que cuesta elegirlo. Y por la velocidad del avión, los segundos cuentan. O sea, en el momento que diga, solo se escucha una orden. Hay un director de salto y ese director de salto le dice, salte. Y en ese momento tiene que salir. Y si no sale, la misma patrulla lo empuja porque son 20, 30 hombres que están detrás de acuerdo a la capacidad del avión. Entonces sí o sí tiene que salir. Y van saliendo, un, dos, tres, cuatro. Entonces, bueno, era un paralelismo que yo hacía porque en mi experiencia fue eso. Dar un paso. Quizás uno revisa en ese recorrido del minuto que tiene al llegar a la puerta, revisa unas 20 veces que estemos seguros de paracaídas. Que esté bien firme, que esté bien asegurado. Pero, bueno, es algo que me sirve para mostrar que ese paso de pie es eso. Es dar ese paso. Sabiendo que, bueno, la situación está difícil, pero cuando, dice la palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, yo me rindo, está difícil, todos los números están arrojando el rojo, las bolsas de todo el mundo, está la economía, está difícil, tantas cosas. Pero ahí es el Señor que nos dice, muy bien, esfuérzate y sé valiente. Aquí es cuando, entonces, diga el débil fuerte suelo. Entonces, es un momento para mirar de esa manera, una mirada de fe, una mirada con una disposición solo de depender de Dios, depender de Dios y con seguridad, pues, vendrán tiempos hermosos. Es más, yo quiero ahondar en ese paralelismo, porque con los detalles que está usando, Pastor, es increíble entender que aquel que iba a dar el paso tenía que ser obediente. Y resulta que dentro de una, me imagino esto, que dentro de la escuadra que está saltando, nadie se queda porque al final la escuadra te va jalando. Esa es la importancia de permanecer unidos dentro del cuerpo de Cristo. La importancia es de que esto va a venir, esto va a suceder, pero si uno no está dentro de la patrulla, si uno no está dentro de la escuadra, entonces, tristemente va a tener chance de quedarse porque no va a haber nadie que lo jale, pero si uno permanece unido, anclado al cuerpo, al ejército, que no hay, en el cuerpo de Cristo no hay soldado independiente, en el cuerpo de Cristo todos somos parte de un mismo ejército, y el ejército va a experimentar lo sobrenatural. Pero aquellos que deciden apartarse o soltarse, tal vez lo experimenten. Y aún así, pero ¿qué pasa? Yo no soy, yo no tengo tanta fe como para experimentar esto. Pero tranquilo, la iglesia misma te va a encaminar a poder pasar eso. Por eso es importante que aún en esas circunstancias que, para los que me están escuchando, aún en esa circunstancia de estar, tal vez en nuestras casas encerrados, podamos permanecer conectados con la iglesia, con la iglesia a la cual asistes, con la iglesia a la que perteneces. Si no estás asistiendo ninguna, porque a mí tiene muchas alternativas para poder enlazarte a algo en este tiempo. Entonces, yo quiero resaltar el paralelismo del Pastor Luciano para alentar sus corazones y saber que las promesas de Dios se van a hacer muy reales. Pastor Luciano, cuéntenos cómo ha estado usted pasando, cómo ha pasado este mes, y qué el Señor ha hecho en su vida en este tiempo de cuarentena. Ajá, muy bonita pregunta. Señor Alejandro, en cierto momento, al principio, claro, había muchas situaciones ahí que había que acomodar, no estábamos muy acostumbrados a permanecer todo el tiempo en casa, pero algo hermoso, vino un día una pregunta, una interrogante, ¿no? Y dije, si después de pasar este tiempo en la cuarentena, 30, 40 días, no sabíamos en ese tiempo, se decía 15 días, 18 días, y dije, que si después de los 18 días, no he hecho nada, entonces dije, este tiempo va a ser algo inútil, va a ser algo improductivo. Entonces dije, algo tengo que hacer, por algo, y eso lo relacionaba en un compañero de curso mío, manda un mensaje, y dice, más o menos así, parafraseando, dice, parece que con estas cosas el Señor nos quiere hablar, y él no es cristiano, parece que Dios nos quiere hablar, dice, y nosotros creo que no le queremos escuchar, algo así, que era el mensaje. Y cuando escuché eso, dije, ah, entonces dije, esto no está pasando por algo así, una cosa al azar, no, esto es porque el Señor lo ha permitido, y esto tiene un propósito. Entonces dije, ¿y cuál es ese propósito para mí? Para pasar de lo general a lo particular, porque en lo general seguramente que tiene un propósito para el cuerpo de Cristo. Y en lo particular, como tú decías, no hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo, no hay quien diga, ah, no, yo por mi cuenta voy a hacer esto, ¿sí? Pero sí hay de lo general a lo particular, para que lo particular pueda complementar lo general, porque uno seremos mano, pie, en el cuerpo. Entonces ahí dije, bueno, si yo no aprovecho este tiempo, entonces estoy administrando de mala manera lo que el Señor quiere darme. Y ahí empecé una búsqueda, una búsqueda muy cercana, directa, de Dios. Empecé a tener esos tiempos de oración. A mí, yo no sé, por alguna causa, me cuesta mucho orar mucho tiempo. Quizás como he sido un hombre siempre que he estado bajo órdenes con los tiempos medidos. Y bueno, pues he acostumbrado a vivir de esa manera. Todo, digamos, meticulosamente programado. Y bueno, cuando dije, y ahora no tengo quien esté tocando la corneta, porque el ritmo en una unidad se marca con la corneta, toca la corneta y es un cambio de una actividad a otra, y otra, y otra, y otra. Y además hay que ir previendo a un mes, a un año, cinco años, diez años, quince años, que son los planes corto, medio y largo plazo. Entonces ahí dije, este tiempo tengo que aprovecharlo. Y empecé una relación hermosa con el Señor. Empecé a aumentar mis tiempos de oración. Empecé a leer nuevamente la Biblia, el Nuevo Testamento. Ya estoy casi en más de la mitad, a meditar. Pero ahora, en otra, de otra manera, tratando de, es diferente a comer. Si uno va a un restaurante y ya ha almorzado previamente, tal vez ahí en el restaurante, medio que no tiene ese gusto, digamos, ¿no? Pero dije, ahora, Señor, yo quiero que esta vasija esté cero vacía. No sé nada. No he aprendido nada aquí. Que mi razón quede en los suelos. Y mi esposa, la pastora Charito, me hablaba algo de eso, que es el logos y el remo. El logos, la palabra escrita, el razonamiento, la estructura y todo eso, dije, bueno, ahora logos, te quedas en cero. Cero punto cero cero. Y ahora que venga el remo. Si el Señor quiere llenarme y lléname ahora, si te soy útil, si soy un instrumento útil, utilízame. Y ahí vino algo hermoso. Sentí, no sé, en los pasajes del Sermón del Monte, dos de ellos recibían algo especial del Señor. Era algo que fluía. No sé, yo había preparado otras cosas para hablar. Porque a veces yo me preparo, soy muy informal. Pero esa vez dije, no, no quiero sujetarme a lo que ya está aquí escrito. Quiero hablar lo que el Señor quiera vaciar en mí. Y bueno, ese ejercicio he empezado a hacer. He logrado estudiar bastante de la palabra. He logrado leer los libros que muchas veces, bueno, recién dos estoy terminando, muchas veces no lo terminan, se quedaban ahí. Y ahora ya estoy a punto de terminar dos de niños. Y tuve tiempos con mi familia, hermosos. Bueno, mi esposa no estaba. Yo decía también eso debe tener un propósito. Casi muchos años de casados. Y muy pocas veces hemos estado juntos todo el tiempo. Porque siempre yo en un lugar, o mi esposa en otro, trabajando en un lado, en otro lado, viajando. Así ha sido prácticamente todo nuestro tiempo de matrimonio. Y ahora decía, como esta cuarentena ya yo no estoy trabajando, pero mi señora en la frontera, a más de 640 kilómetros de acá. Y eso me animó también a pensar. Y gracias a Dios también se dieron las cosas y ella pudo estar, no obstante esta situación particular estuve con nosotros. Y pasamos, estamos pasando tiempos hermosos en familia. Estamos teniendo esos tiempos de oración, compartimos entre los cuatro. Y eso es, así estamos pasando este tiempo. Yo creo que algo hermoso. Yo creo que si no hubiese habido este tiempo, tal vez hubiéramos sido absorbidos por la rutina. Tal vez hubiésemos tenido algo diferente. Yo creo que esto ha sido algo especial, por eso podemos decir, como dice la palabra, que para nosotros los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Todas tienen un propósito. Todas ocurren por algo. Y eso es, en eso estamos también viendo, hemos visto algunas series en la televisión. Casi yo no veo generalmente en televisión. Pero ahora tuvimos la oportunidad de ver con mis hijos, ver algunas cosas, hemos analizado, hemos visto. Así que, bueno, en eso estamos, Pastor Alejandro. ¿Qué tremendo? Y lo que a mí me asombra es ese reseteo, es decir, quiero empezar de cero, quiero llenarme de cero y empezar a inquirir metódicamente. Usted decía algo interesante, sin alguien que me toque la corneta. Porque aquí, sin alguien que me esté controlando a voluntad propia, en el ritmo propio del Señor, en el caídos de Dios, a tu tiempo y a tu manera. Y por cierto, o sea, usted decía, no soy un hombre de mucha oración, pero yo quiero honrar su vida porque en la iglesia oramos todos los días a las 4 de la tarde, lunes a sábado, domingos no, pero lunes a sábado 4 de la tarde hay reuniones de oración. Creo, sin ánimo de equivocarme, que Pastor Luciano ha estado en casi absolutamente todas las reuniones de oración. ¿Verdad? Es algo impresionante y es más, yo les animo a que puedan buscar, porque las enseñanzas que el Pastor Luciano está dando, son enseñanzas muy profundas, son enseñanzas muy fuertes, con una profundidad que tal vez muchos no hemos contemplado. Ustedes pueden encontrar en la página de Rocafiel Santa Cruz, población que sea de Rocafiel, también pueden encontrarlo en YouTube, está impresionante. Estamos con una serie que se llama En el Ponte, que la planificamos hace bastante tiempo atrás, la trazamos como iglesia y justo sucedió que básicamente gran parte del liderazgo de la iglesia que tenemos son las personas que lo van a exponer y gran parte de esta etapa lo está dando el Pastor Luciano. Y no sé si el Pastor Luciano la planificó esa mañana, tengo una idea, pero impresionante. Nos ha hecho volar la cabeza y creo que mucho tiene que ver el hecho de haber decidido empezar de nuevo, empezar de cero. Creo que Dios está llevando a eso también a la iglesia. Y yo quiero lograr solidar, Pastor Luciano, no solamente con los que están conectados, porque esto lo va a ver un montón de gente, porque esto queda colgado por 24 horas y se enlaza a mucha gente. Porque realmente hay que ser un hombre valiente y centrado en el Evangelio para empezar a hacer este tipo de cosas y poder predicar de la manera que usted está predicando, o no su vida y realmente usted es un ejemplo para eso. Me encanta su cuarentena, me parece impresionante como Dios ha podido hacer este tipo de tiempo para cada uno de nosotros y en especial para usted que junto con nosotros está pasionando la iglesia. Qué buen tiempo. Pastor Ale, realmente comprender y ver el tablero, bueno ahora vamos a pasar como se habla del tablero estratégico, habla en estrategia que es cuando alguien está viendo de una posición privilegiada privilegiada al tablero, porque no todos pueden ver del mismo ángulo. Pero esa mirada de ese tablero bajo la perspectiva de Dios, nos permite comprender, amado hermano, todas las cosas, amado Pastor, que todas las cosas están bajo la dirección del Señor. Y yo decía eso en una de sus prédicas, usted Pastor Ale creo que fue la de hace dos domingos atrás, recibía ese mensaje también para este tiempo y decía en el monte. Y mire, usted recibió del Señor mucho tiempo antes que pase esto, como usted decía, ha ocurrido esto y bueno a veces aparentemente nosotros creemos que bueno es una parte de la Biblia, es el evangelio de Mateo, tenemos la obligación de estudiar, todos tenemos que estudiar. Y bueno y se queda ahí, unas veces lo leemos y ahí. Pero yo recibía ahora con mucha fuerza que es un tiempo de subir al monte. Y usted lo decía en la prédica y yo me gozaba muchísimo porque decía, es un tiempo de escuchar nuevamente el sermón del monte. Comenzar con las bienaventuranzas y subir a ese monte, acercarnos al Señor. Porque muchas veces nos quedamos al pie del monte y ahí está a veces lo que se ve en las cosas triviales, superficiales y a veces avanzamos hasta la mitad tal vez y ahí algunos nos movemos y como que perdemos ese gusto de disfrutar la presencia del Señor. Pero creo que el mensaje en este tiempo es de subir al monte, es llegar allá donde está la presencia misma del Señor, donde uno se puede rendir, donde uno puede pedir lluvia, donde uno puede pedir que esos manantiales de agua estén fluyendo, aún a pesar de que abajo en la base del monte estén las dificultades, nuestros problemas, tantas otras cosas que tenemos. Entonces yo recibía también eso, una palabra con mucha fuerza y lo mantuve todo ese mes y medio, más o menos que tenemos hasta ahora que estamos en el programa. Y decía, uno de los propósitos entonces que el Señor le mostraba ya al Pastor Alejandro, que lo programó hace tres meses parece, le mostraba de esto que va a ocurrir ahora. Y bueno, no sé si tomo sentido eso, pero a mí pegó muy fuerte y sigo meditando todo esto del sermón del monte y fue algo que llenó muchísimo mi vida. Y si alguna vez en el transcurso del tiempo voy a testificar, siempre lo hablaré. Y creo que es uno de los más hermosos mensajes. Bueno, toda la Biblia es hermosa, pero hay esa particularidad para momentos especiales, para circunstancias que nos permiten levantar nuestro espíritu y conectarse con el Espíritu del Señor. Así que, hermosísimo. No sé si hacemos propaganda a la serie. Sí, no, no, está bien, está bien. Si no han visto en el monte, se están perdiendo una serie increíble de estudios públicos en los miércoles, los delimos que lo puedan revisar, busquen en YouTube. Es más, pongan en el monte Lucien Oretea en YouTube y les va a salir como unas cinco o seis prácticas increíbles. Es más, creo yo que el concepto de estar en el monte, no me interpreto mis palabras, todo lo que me están pidiendo, lo místico, el misticismo que hay ahí es otro nivel. Tomen en cuenta que Moisés subía al monte para recibir el encuentro con Dios y recibir revelación de lo que tenía que hacer. Los que se quedaban en la base del monte, en el pueblo de Dios, que como no tenía la revelación clara, al bote del monte pecaban, pecaban. Y ahí vemos a Moisés trayendo revelación de parte de Dios y no comprendiendo realmente cómo esta gente no puede entender lo que están viendo ahí en la profundidad del monte. Cuando estaban en el monte, dice la Biblia que Jesús fue al desierto para ser tentado y en nuestra cabeza es un desierto como el Sara, pero en la región donde él estaba, básicamente era un lugar de montañas rocosas. La revelación fuerte que vino al Señor fue en lugares altos, en lugares de montes profundos. Cuando Jesús habla a sus discípulos y los manda a cruzar el mar, Él dice voy a ir al monte para orar a mi Padre. O sea, el misticismo que hay al fondo del monte es impresionante y creo que la invitación es muy certera. Es necesario entrar a profundidades del monte, es necesario entrar a lugares más altos. Mientras más profundo, es mucho más intenso lo que Dios da. Cuando Jesús estaba en el monte, vio el sermón del monte, que así literalmente se llama, que le hizo volar la cabeza a la gente porque esa era la constitución política del cielo que se estaba asentando en esta tierra. Y nosotros tenemos que manifestar esa misma constitución del cielo para que vivamos conforme a esos principios. El momento en que esos principios se hacen real en nosotros, entonces vamos a cambiar nuestro entorno. Por eso que el mensaje que del pastor Luciano hoy es fuerte, es necesario que regresemos a las bases de cómo el Señor estaba contemplando esta tierra. Y no era un lenguaje que todos iban a abrazar porque Jesús les estaba diciendo, bueno ustedes están esperando que venga riqueza y que venga más cosas. Yo les digo una cosa, mira, me tuve la obra de espíritu. No creer en su reino de cielo. Así comenzó, así comenzó. Y son cosas que te hacen volar la cabeza de entender que realmente tenemos que vivir en ese tipo de conceptos. Pastor Luciano, a las personas con las cuales me estoy entrevistando esta corporada, yo les hago cuatro preguntas y les digo a todos. Y esas mismas cuatro preguntas yo quiero volcárselas a ustedes. Porque creo que necesitamos consejo. En este tiempo la iglesia necesita escuchar el consejo de gente que tiene mucha sabiduría y son personas a las cuales estamos nosotros invitando para que puedan hablar de este tipo de cosas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo están pasando este tiempo? ¿Cómo han pasado estos momentos con Dios? Y una de las cosas que pido de las cuatro es que puedan soltar un mensaje, un consejo. Un consejo a padres, a hijos, a pastores líderes y a congregantes en general. Así que entonces invertimos estos 40 minutos que tenemos, perdón, estos 20 minutos que tenemos antes que Instagram nos ponen en la charla porque en una hora nos latían. ¿Qué tal si conversamos un poco acerca de esto? ¿Qué consejo, Pastor Luciano, se tiene para los que somos papás? Para este tiempo, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos ver las cosas? Bueno, a los papás, yo también soy papá. Cuando hablamos de un consejo en Proverbios, en Proverbios 1, en Proverbios 1, la primera parte nos habla de que los consejos deben mostrar doctrina, deben afianzarnos en esa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría a los papás ahora? Y con el amor del Señor, ¿no? Que hay otro virus mucho más grave y es la contaminación que pueda haber en este tiempo. Mientras nosotros tal vez estamos en un tiempo buscando de Dios, tal vez nuestros hijos no estén en la misma circunstancia. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, es bueno mirar a nuestro alrededor como papás en la responsabilidad que tenemos y ver en qué están nuestros hijos. Buscar ese acercamiento, esa amistad con nuestros hijos es un tiempo propicio, oportuno para tener esas conversaciones con ellos, para tratar de ver qué están escuchando, qué aspectos están llenando esas vasijas también. Entonces, creo que es importante eso en algún momento yo podía ver cuando algunas de las redes muy conocidas han ido liberando programas, liberando programas muy buenos, culturales y demás, pero también junto con la cultura se van liberando algunas otras situaciones que no implican, que no son adecuadas y eso pues va a tener un resultado y de hecho en la sociedad, en nuestra sociedad va a tener un efecto, va a tener un efecto, va a tener una consecuencia. Entonces mi consejo a los padres sería que busquemos la amistad de nuestros hijos ahora, que busquemos una manera de construir algo en común, un tiempo tal vez adecuado, ideal, para que como familia diseñemos nuestra visión como familia, que podamos conversar, quizás ya ha pasado buena parte del año, pero nunca es tarde, los que no lo han hecho, quizás un tiempo para que conversemos en familia, cuál es la visión, que quiere Dios para nosotros, el propósito para nuestra vida y esos tiempos lo aprovechemos. Ese sería un consejo para nuestros papás. El consejo para nuestros hijos, muchas veces hay, a veces se habla mucho que es generacional, aunque yo lo he escuchado a usted, pastor, que nos decía generación, tiene que ver con algo que genera, quizás con ciertas ideas, ciertos paradigmas, ciertas situaciones que se van formando y van impactando en la sociedad. Por ejemplo, hay épocas en nuestra historia universal del oscurantismo, 300, 400 años donde no había un conocimiento, donde no había un paradigma que pueda el resto de la sociedad en sí como que recibir respuestas. Y si nosotros pensamos en estas generaciones ahora, yo creo que en este tiempo hay un exceso, bueno, vamos estamos ingresando tal vez en la apostasía, pero hay un exceso de contraposición de ideas. Unas, enorme, enorme, enorme posibilidad de encontrar diferentes corrientes de pensamiento, diferentes maneras de actuar, diferentes cosas que va trastocando a veces la misma doctrina, ¿no? En cierto momento uno dice, bueno, yo estoy, ¿qué dice la palabra? Estoy en esto, o no estoy en esto. Entonces, yo a los jóvenes quisiera decirles que hoy como nunca es el tiempo a los jóvenes, a los hijos, es un tiempo de que busquemos donde estemos primero nuestra identidad como hijos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Que nos afirmemos en esa identidad. Nos afirmemos en esa identidad que nos va a permitir identificarnos con nuestra familia y también con nuestra congregación en el lugar donde estamos en el cuerpo. Entonces, nuestros jóvenes, que no tengan idea que nosotros los viejos queremos que se aporten el pelo aunque queremos que tengan, actúen de una manera y de otra. No, sino que es un tiempo que nos complementemos. Es un tiempo en que podamos decir que ese joven tenga la posibilidad de definirse bajo la luz de Dios, decir quién soy, dónde estoy, dónde estoy yendo, cuál es mi familia a la que pertenezco y en qué estoy apoyando a mi familia, apoyando el esfuerzo. Y eso va a permitir que la familia se fortalezca en este tiempo. Va a permitir que después de este tiempo podamos decir ah, mi hijo es mi amigo. Yo muchas veces con mi hijo en un tiempo en el pasado tuvimos una relación tremendamente cortante. Podría decir yo, él era el proveedor y él era un consumidor en ciertos momentos y eso era todo. Compartíamos la casa y listo, yo en el trabajo, en mis cosas, él en su estudio, sus cosas, escasos momentos para conversar y muchas veces yo no sabía en qué estaba él y él también no sabía en qué andaba yo. Entonces, eso creo que no es bueno que ahora se dé. Es bueno descubrir las cosas grandes y hermosas que están estudiando nuestros hijos. Yo después de mucho tiempo me enteré que a mi hijo le gustaba historia. Por ejemplo, cuando una vez conversando y una vez me empieza a nombrar capitales de los 167, creo que eran en ese tiempo, 167 países en el mundo, él sabía sus capitales, su población, sabía muchas cosas de su cultura. Me impresionó. Ah, y de ahí me di cuenta que claro, él estaba en algunas cosas buscando conocer, buscando su identidad y yo quizás me perdía de compartir con él porque claro, yo me sentía mejor en la computadora a veces porque bueno, tenía un trabajo, una cosa que hacer, entonces iba a mi escritorio y ese era mi mundo y apenas para comer comíamos algo rápido y a veces los horarios me coincidían. Entonces, yo le daría ese consejo ahora a los jóvenes que después de esta cuarentena nuestros hijos puedan decir, sí, busqué mi identidad, ahora sé, sé quién soy, quién soy en mi familia, quién soy, cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, en mi congregación, dónde estoy sirviendo. Y ahora el consejo también, bueno, no sé si lo estamos haciendo muy monótono, yo no quisiera que sea muy monótono, no quisiéramos que podamos hacer de la mejor manera para comprender esto para nuestro pueblo en general, para los hermanos que se congregan en Rocatiel o en cualquier otra congregación de nuestro país o más allá de nuestro país. Yo creo que es importante, Pastor Alejandro, es importante pasar de las bases, como hablábamos, de las bases del monte, de estar en ese grupo, en la mayoría, en la generalidad, a pasar a la particularidad. A decir, el Señor me llamó, me predestinó y me encomendó una misión. En otras palabras, es a decir ahora en este tiempo en qué estoy sirviendo. En esto me aterraré. Y si no estoy en ninguna actividad, es tiempo, relación, me refiero como cuerpo, es un tiempo propicio para revisar, revisar la dirección del Señor, revisar cuál es la voz de Dios, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Yo realmente creo, Pastor Alejandro, de que cada uno, cada una de las personas que han sentido ese llamado del Señor en cierto momento, tienen un llamado y tienen un propósito, porque el plan de Dios es, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En consecuencia, engranamos en la máquina, de una u otra manera. Estamos ahí en alguno de esos lugares. Entonces, mi consejo sería ese llamado a cada uno de nuestros hermanos que se congregan con nosotros, que están con nosotros, de decir ahora, yo quiero ser esa atalaya, yo quiero ser esa voz. El Señor me habló y el Señor me dijo esto. Y esto quiero compartirlos y trabajemos y vayamos todos con esa perspectiva, con esa nueva mirada, con esa visión que viene de Dios, dispuestos a trabajar en la obra. Pero ahora, quizás conociendo, no sé si va a ir otro para mí mismo, para ilustrar. Bueno, me comentaban, no recuerdo exactamente la circunstancia, pero una de las construcciones más importantes en Europa, dice que cuando vino uno de los directores de obra y le pregunta a un obrero, y que estaba picando los ladrillos, y le dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy picando estos ladrillos que cuesta mucho hacerlos, y es muy desgastador el trabajo y algo así, su expresión. Bueno, y el director de obra le pregunta a otro, y el otro le dice, mire, yo estoy haciendo estos ladrillos porque estos ladrillos van a ser la mejor edificación de Europa, y esto va a ser un referente para todo el mundo. Entonces, ese paradirismo quiero hacer para todos nuestros hermanos, para mí mismo, no es cierto, para mí mismo, de decir, estoy haciendo los ladrillos, estoy limpiándolos, pero porque quiero ser parte de este cuerpo de Cristo, y este cuerpo de Cristo, ahora va a ser el que va a recibir ese espíritu, porque las aguas del estanque se van a mover, se van a mover, y ahí van a sanar, vamos a sanar nosotros, va a sanar nuestra familia, nuestra alma va a ser sanada, y ahí vamos a ser esos obreros aprobados que quiere el Señor. Entonces, eso es más o menos, Pastor Alejandro, que lo que podría hablar sobre esa pregunta. Qué lindo, me encantó. Quiero lanzar una invitación antes de cerrar ese tiempo, porque como iglesia hemos comenzado distintos grupos de conexión en el que uno puede lanzarse, ahora que todos tienen una arena un poquito más libre, y uno de los grupos que está siendo liderado y discipulado, es un grupo que habla acerca del liderazgo familiar, y hablando específicamente de paternidad. Y ese grupo de liderazgo familiar, de paternidad, de cómo funcionar con padres en este tiempo, lo está liderando el Pastor Luciano Oretea. Los grupos de conexión, ese grupo en específico, se reúne los días viernes a las cinco y media, ¿no es así? Así es, Pastor Alejandro, cinco y media. Lunes a las cinco y media de la tarde, vía Zoom, en el Salud Virtual de la Iglesia. ¿Qué tal? Pero antes de eso, es bueno tener un teléfono de referencia. ¿Qué tal si nos da su referencia, Pastor Luciano, para aquel que decida entrar a esta reunión en la que hablamos de liderazgo familiar? Ah, perfecto. Sí, por el WhatsApp podría ser al 720-42648. Puede ser el contacto ahí, o también cualquiera de los grupos que tenemos en la congregación. Está el grupo Rocatiel, Rocatiel Líderes y Rocatiel Familia, cualquiera de ellos también. Entonces, tenemos la oportunidad de pasar ese tiempo. Estamos pasando hermosos momentos y ahí estamos los viernes en el horario que usted dijo, cinco y media, Pastor Alejandro. Y claro, sería agradable que se pudiesen inscribir. Estamos compartiendo experiencias. Porque no hay escuela para padres. Creo que en las universidades todavía esa carrera no hay. Uno se hace inmediatamente comenzando y ahí vamos. En nuestros primogénitos son los que llevan todos los efectos y las consecuencias de los desaciertos, a veces como padres, ¿no es cierto? Porque sobre ellos recae una serie de cosas. Así que, bueno, creo que esa es la referencia, Pastor Valdez. Aún si quieres entrar a este grupo para hablar acerca de liderazgo familiar, mándanos un mensaje en Instagram, mándanos un mensaje en Facebook, donde sea que esté viendo esto. Déjanos un mensaje y te vamos a contestar por la mayor prontitud que podamos para que puedas enlazarte a liderazgo familiar. Estamos a solo unos minutos para que se nos corte la transmisión. Pastor Luciano, ¿qué tal si oramos ahora? ¿Sí? Porque nos queda más que 22 minutos más y nos van a cortar la transmisión. ¿Qué tal si oramos? Y usted nos guía. Amén. Padre bendito, en nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos das ese aliento, Padre, para que podamos ocuparnos de los negocios tuyos, Padre. Oh, Padre bendito, en nombre de Jesús, oramos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los que nos están oyendo allá al otro lado, Padre, al otro lado de la ciudad, por cada uno de los que está dispuesto a buscar las cosas tuyas. Señor, te pedimos que tú derrames de tu espíritu en cada uno de ellos. Hoy, en este mismo momento, te pedimos que tú estés sanando, que tú estés haciendo que podamos perdonar, que nosotros podamos ser limpiados, Padre, que podamos ser esas vasijas dispuestas a que tú nos hagas como tú quieres, no como nosotros queremos. Oh, Padre bendito, en nombre de Jesús, te pedimos en esta noche que seas tú fortaleciéndonos, seas tú, Padre, llenándonos de que tú derrames sobre cada uno de nosotros de manera sobreabundante, que tú derrames justicia, gozo y paz, Padre. Oh, Padre, que tú nos muestres, que tú nos multas, que tú eres el Alfa y la Humeda, porque tú eras, eres y serás, Padre. Oh, Padre, te pedimos que tú bendigas, bendigas su ministerio, nuestro pastor Alejandro, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que tú les puedas mostrar a los hijos, que cada uno de nuestros hermanos que puedan comprender que nos amaste primero, Padre, y que ahora, Padre Santo, tú eres, que tú vas más allá de los límites, que tú nos enderezas nuestros pasos, Padre. Oh, Padre, en tu misericordia te pedimos que seas tú, ahora mismo, Padre, dándole provisión a los necesitados. Entonces, Páñese y esa deber de salvo, no tengas sed jamás. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Luciano, gracias por su tiempo, gracias por haberse unido, lo amamos y logramos. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.